Bueno, uno siempre se aprende, ¿verdad? Es que esta semana, justo la semana pasada, estuve grabando un programa de Acento Robinson que ustedes pueden escuchar este domingo que viene. Hablaré con Tachinco, el mítico jugador de baloncesto, pero algo que ya he grabado me ha llamado poderosísimamente la atención. Algo me preguntaba, ¿cuántos deportistas de nivel mueren por la muerte súbita un año en España? A lo largo de un año en España, ¿cuántos deportistas de nivel mueren por la muerte súbita? Pues me quedé absolutamente boca abierta. Mueren entre 100 y 120 al año. Al año. Entonces, claro, nos viene a mente distinto futbolista, sin ir más lejos, lo que pasó con Antonio Puert en Sevilla. El caso de Jarque es algo diferente, porque él estaba reposado en una pretémpera en la cama, en una pretémpera en Italia, hablando con su amada mujer, cuando eso sucedió. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Andrés Palop, que vivió muy de cerca, lo que le sucedió. Y también hablamos con Rubén de la Red, que no murió, pero sí tiene un síncope y cae en el suelo, jugando para el Real Madrid contra el Real Erún. No ha vuelto a jugar al fútbol y se ha retirado. Hoy día está entrenando el filial del Getafe. Pero hablamos de lo que a él le pasó. También hablamos con el doctor Brugada en Barcelona, que es un experto en este tipo de casos. Y nos explicó que, mira, primero, el deporte está muy bien. Está muy bien. Es aconsejable para mejorar la salud, etcétera, etcétera, para las personas. Pero bajo cierto estrés no es nada saludable. Nunca podía haber imaginado yo que en nuestro país, entre 100 y 120 personas por año, puede morir por la muerte súbita. Y espero que ustedes escuchen el programa, porque vamos un poco más allá con este tema. ¡Gracias!